Le damos paso a nuestro arquitecto y amigo Alberto Bianchi que nos trae novedades acerca de piletas y galerías. Gracias Ailén, hola gente, hola sábado, bienvenidos a este espacio Lifestyle. Hoy hablando desde el otoño hermoso que tenemos en Córdoba con una propuesta nueva, novedosa que es Living Next, el producto nuevo de pileta Smart que combina una galería con una piscina Smart, recuerden que son piletas pequeñas para jardines pequeños y hoy podemos ofrecer una promoción de Living Next más una pileta Smart a 788 mil pesos. Puede congelar el precio hoy e iniciamos la obra de su Living Next para después concluir con una pileta Smart de 3x2, 4x2, 250x250 o 2x2. Son piletas pequeñas para jardines pequeños que combinan y articulan con Living Next. Estos ejemplos que les estoy mostrando acá son los livings que se articulan con la pileta Smart. Aprovecho esta promoción de hacer las dos cosas casi al precio de una pileta grande. Aquí va a poder disfrutar su espacio pequeño, su jardín pequeño con un Living Next más una pileta Smart. Aquí tienen el link abajo, Smart Piletas, guión bajo, donde pueden ver todos los ejemplos que les estoy dando y tienen mi teléfono para consultarme por las medidas especiales que tenemos para este Living Next. Hasta acá llegamos con el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla acompañándonos como todas las semanas. Mi nombre es Airene Salinas y nos vemos el siguiente sábado en el 12 y canal 135 por DirecTV. Mi nombre es Airene Salinas y nos vemos el siguiente sábado en el 12 y 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 en el 12.